Cada año la Policía Nacional, en coordinación con las diferentes instituciones que tienen que velar por la seguridad ciudadana y los organismos de socorro, llevamos a cabo labores tendentes a la reducción de muertos y heridos en todo el territorio nacional a los fines de garantizar el pleno disfrute de las celebraciones de la Semana Mayor, o más bien la Semana Santa, una fiesta cristiana en la que todos nosotros los cristianos celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Haremos el mayor de los esfuerzos por brindar la seguridad que requieren todos los espacios públicos y privados del territorio nacional, entiéndase, residenciales, áreas comerciales y lugares de diversión, para de esta manera garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos, en amplias garantías de los derechos fundamentales de todos y todas.